Para mí tú eres la única, como esta lírica Así como la luna, el sol y la música Única, tú eres mi música Eres mi adicción, eres mi obsesión Para mí tú eres la única, como esta lírica Así como la luna, el sol y la música Única, tú eres mi música Eres mi luna, eres mi sol, tú eres la única Besándote lento, viajo con tu efecto Llevo tu aroma en mi cuerpo Mi primer pensamiento, cada que despierto A pesar de las tormentas, contigo vivo contento No puedo alejarme tanto de ti Tú le pones color a mi mundo tan gris Envuelta en una sábana y en la pipa el hachís Te prendo todo el día en un adicto, me convertí Bocas secamente locas, soy de santas y preguntan Enemigos me provocan, pero ninguno le apunta Putos pelones en la troca, ya sabes dónde se juntan En la virgen de las canchas, diario se toma y se fuma Si cae tequila quemando la Mary J En el barrio la poli sabe que somos la ley Ando con los más vagos quemando THC Que no para el DJ Música y tequila quemando la Mary J En el barrio la poli sabe que somos la ley Ando con los más vagos quemando THC Que no para el DJ Para mí tú eres la única, como esta lírica Así como la luna, el sol y la música única Tú eres mi música, eres mi adicción, eres mi obsesión Para mí tú eres la única, como esta lírica Así como la luna, el sol y la música única Tú eres mi música, eres mi luna, eres mi sol Tú eres la única Todos locos, nadie triste, no digas cuándo me viste Aún recuerdo ese sabor del primer paisa que me diste ¿Quién resiste? Mi baby marca para que me aliste Y el sanfuego lento como María se despiste Todos mis sentidos se agudizan Siento que me voy deprisa Trae tu esencia, mi camisa A veces me ahí siente la brisa Quizá mañana puede ser que sí cambiemos Pero mientras lo descubres, cómeme y también fumemos Sé lo que anhelamos, lo que sueñas y queremos Sé cómo nos derretimos cuando cerca nos tenemos Comencé pa' los 14, ya nunca le pise el freno Me ponen ritmo y le pego, me ponen gallo y lo quemo Yo besé mucha serpiente con saliva de veneno Me toqué lo que me toque, un toque pa' mí siempre es bueno Yo no temo a eso que le llaman muerte Se les escurre la envidia cuando opinan que fue suerte Vente, que ando con el ángel hasta enfrente Con pura peligrosa que quema de la más fuerte Traigo un verso caliente, cadena reluciente No nos hablen de hambre que sabemos que se siente Constancia y disciplina siempre humilde con mi gente Mira que bien se siente, salud por el presente Salud por el presente Cachorro y el cazada de México referente Tú eres la única, como esta lírica Así como la luna, el sol y la música Única, tú eres mi música Eres mi adicción, eres mi obsesión Para mí tú eres la única, como esta lírica Así como la luna, el sol y la música Única, tú eres mi música Eres mi luna, eres mi sol, tú eres la única Única, tú eres mi música